Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de las enfermedades inducidas por medicamentos. Por fármacos. Vamos a platicar acerca de ello. Tenemos que comenzar por saber que el hígado es un órgano crucial para el metabolismo y desintoxicación en el cuerpo. Sin embargo, puede haberse afectado por diversas toxinas que pueden comprometer su función. Veamos algunas de las toxinas que pueden afectar el hígado. El alcohol es una. Un consumo excesivo de alcohol puede causar inflamación en el hígado. Y eso nos lleva a enfermedades hepáticas como la estiatosis hepática, la hepatitis alcohólica, la cirrosis. Ah, pero entre las toxinas que pueden afectar el hígado, también se incluyen ciertos fármacos que pueden ser tóxicos para el hígado. Especialmente cuando se toman en dosis elevadas o durante periodos prolongados. Algunos ejemplos hay que tomarlo en cuenta. Incluyen los analgésicos, muy conocidos, ¿no? Analgésicos son para el dolor. Se toman a veces de manera muy desatinada, vamos a llamar de esta manera. Dosis altas, una tras otra. La pastilla tras otra. Entonces, pues, habrá que tener cuidado porque no tenemos la precaución de ir, pues, utilizando una prescripción médica, sobre todo, ¿no? Y, pues, nos automedicamos, es el problema. Bueno, también hay toxinas ambientales. Hay que ver que otras cosas son las que pueden intoxicar o son las que dan o provocan aquellas toxinas en el hígado. Pueden haber toxinas ambientales. Es la exposición a sustancias químicas tóxicas en nuestro derredor. A veces no lo notamos, pero hay pesticidas, solventes y metales pesados que pueden dañar el hígado con el tiempo. A veces hay hongos y aflatoxinas. La ingesta de alimentos contaminados con aflatoxinas, producidas por ciertos tipos de hongos, puede tener efectos tóxicos en el hígado y aumentar el riesgo de cáncer hepático. La grasa saturada, los azúcares. Una dieta rica en grasas saturadas y azúcares puede contribuir al desarrollo de la esteatosis hepática no alcohólica. Bueno, grasa en el hígado. Hígado graso. Es lo que puede provocar. Hay más padecimientos, por supuesto. Pero bueno, vamos a abocarnos ya a nuestro tema de las enfermedades inducidas por medicamentos. Algunos medicamentos, especialmente cuando se toman en dosis altas o durante periodos prolongados o sin prescripción, pueden causar daño hepático, o sea, afectan al hígado. Un ejemplo es una lesión hepática inducida por algunos energésicos. Vamos a dejarlo así. Entonces, las enfermedades hepáticas inducidas por medicamentos son trastornos del hígado causados por exposición a ciertos medicamentos, ya sea por su uso a largo plazo, dosis elevadas, o también tiene que ver con la susceptibilidad individual. No a todos nos cae bien. A veces hay reacciones bastante violentas, ¿no? Estas enfermedades que les menciono pueden variar en gravedad. Puede haber trastornos leves o probablemente sean reversibles. Pero a veces hay daño hepático severo y eso puede ser potencialmente mortal. Vamos a citar algunas enfermedades hepáticas que están inducidas por medicamentos. Hepatitis medicamentosa. Así se llama. Algunos medicamentos pueden causar inflamación del hígado. Eso es lo que se le conoce como hepatitis medicamentosa. Esto puede manifestarse con síntomas como fatiga. Ictericia. Ictericia es esa coloración amarillenta de la piel y de la parte blanca de los ojos. Otros síntomas. Náuseas. Dolor abdominal. Puede aquí incluirse algunos medicamentos que son antibióticos, antiinflamatorios. Estos están asociados con este tipo de hepatitis. Es como efecto secundario, claro. Otro padecimiento es la lesión hepática inducida por igual un fármaco. Es un analgésico a veces que se utiliza comúnmente. Pero estos fármacos en dosis elevadas pueden causar un daño hepático significativo. Puede llevar a necrosis hepatocelular, o sea, muerte celular del hígado. A veces a la insuficiencia hepática cuando ya no quiere trabajar. Otro padecimiento que provocan algunos fármacos, bajo las circunstancias que estoy mencionando, es la estatosis hepática medicamentosa. Algunos medicamentos pueden provocar la acumulación de grasa en las células del hígado. Esto es algo que se le conoce como esteatosis hepática medicamentosa. Y hay varios medicamentos, ¿no? Que están asociados con ese tipo de trastorno. Otro padecimiento también, otra enfermedad es la cirrosis medicamentosa. Casos raros, ¿no? La exposición a ciertos medicamentos a largo plazo puede contribuir al desarrollo de la cirrosis hepática. Por ejemplo, algún hipertensivo se ha asociado con la cirrosis hepática en algunos pacientes. También puede provocar el uso indiscriminado de fármacos, la colangitis esclerosante medicamentosa. Algunos fármacos pueden desencadenar una forma de colangitis esclerosante. ¿Qué cosa es la inflamación y la cicatrización de los conductos biliares en el hígado? Bueno, hay que tomarlo más en serio, ¿no? Cuando uno se esté, pues, medicando. Pero sí, no deben de medicarse por sí mismos, por supuesto. No son inocuos los fármacos. Hay que tomar en cuenta eso. Ni podemos nosotros aumentar la dosis. Si el facultativo nos dijo, tal es tu dosis cada tantas horas, a pie de rey hay que acatar lo que está en la prescripción. Alterar la prescripción trae todos estos riesgos. Signos y síntomas, es importante conocerlos, ¿verdad? Vamos a ampliarlos. Fatiga. La fatiga es un síntoma común en muchas enfermedades hepáticas. Y puede ser un indicador de que el hígado no está funcionando correctamente. Ictericia también. La coloración amarilla de la piel, pues, de las partes blancas de los ojos, debido a la acumulación de bilirubina. Es un síntoma, eh, de disfunción hepática. Puede estar presente en casos de hepatitis. Hepatitis medicamentosa. O alguna lesión hepática inducida por fármacos. Otro síntoma es el dolor abdominal. Algunas personas pueden experimentar dolor o molestias en la zona abdominal. Especialmente en el área del hígado. Parte derecha, abajo de la última costilla. Ahí es la zona o área del hígado. Náuseas y vómitos también. Caso de hepatitis medicamentosa o toxicidad hepática. Falta de apetito. Síntoma común, ¿no? En muchas enfermedades hepáticas. La orina, cuando es oscura, de color oscuro, puede ser un signo de problemas hepáticos, porque está indicando la presencia de bilirubina cuando está oscura. Heces decoloradas, las heces pálidas o decoloradas pueden indicar un problema en las vías biliares. Pueden estar afectadas. En algunos padecimientos hepáticos inducidos por medicamentos, sucede que las heces se visualizan decoloradas. Hay un aumento de peso por la hinchazón, ¿no? La retención de líquidos debido a la disfunción hepática puede provocar un aumento de peso que no nos explicamos, ¿no? Porque subimos, pero es la hinchazón. Hay malestar general también. Sensación de debilidad. Ese malestar en todo el cuerpo. Fiebre, sí, también se puede presentar. Cuando hay inflamación del hígado, causada por la toxicidad del medicamento, puede ir acompañada de fiebre. Pururito, esa picazón en la piel. Síntomas de problemas hepáticos. Hay que estar atentos, ¿no? Para entender que ese tipo de picazón o pururito tiene que ver con la falta de depuración hepática. Es que no está trabajando depurando, limpiando la sangre, el hígado. A veces hay dolor articular o a veces hay dolor muscular. Son por las reacciones adversas a ciertos medicamentos. Esa hinchazón abdominal, esa acumulación de líquido en la cavidad abdominal que se conoce como ascitis. A eso mismo se debe, ¿no? Un hígado disfuncional puede afectar la producción de proteínas necesarias para la coagulación sanguínea. Entonces, puede resultar en mayor propensión a hemorragias o hematomas, o sea, boletones. Hay que ver, desde luego, aunque tenemos identificada la causa principal, pues hay una toxicidad directa del medicamento. Algunos fármacos son intrínsecamente tóxicos para el hígado. Entonces, la exposición prolongada o en dosis elevadas puede sobrecargar los sistemas de desintoxicación hepática. Sí, hay una intoxicación y entonces me puedo desintoxicar y eso me causa daño celular. Hay metabolitos tóxicos también. El hígado metaboliza ciertos fármacos en formas que pudieran ser, ¿no? Más tóxicas que el medicamento original. A la hora de metabolizar resulta que es más tóxico que el fármaco, lo que está metabolizando el hígado. Y eso daña las células hepáticas y contribuye a las enfermedades propias del hígado. A veces la persona es muy susceptible, ¿no? La respuesta a un medicamento puede variar. Algunas personas son más susceptibles a los efectos hepatotóxicos de ciertos fármacos. También es muy importante que no haya un uso inadecuado o sobredosis. El uso inadecuado de fármacos como tomar dosis más altas de lo recetado o usar medicamentos sin supervisión aumenta el riesgo de toxicidad hepática. Bueno, todo esto es importante tomarlo en consideración para tomar con más seriedad, ¿no? Este tipo de plataforma médica. Son sustancias que, sustancias inorgánicas que algunas personas, pues, definitivamente tienen acciones tóxicas severas que van dañando a qué? A lo que filtra la sangre, o sea, al hígado. Lo que metaboliza, ¿no? Para desactivar, pero a veces no lo desactiva. Al contrario, al metabolizar, se vuelve más agresivo lo que debería de suavizarse y puede ser peligroso. Hay que depurarlo, ¿no? Si hay algunos de estos síntomas, se identifica el problema, se van descartando unas cosas. Pero, finalmente, si tenemos toxicidad hepática inducida por fármacos o por medicamentos, pues, habrá que hacer una depuración para recuperar la salud total, ¿no? Nuevamente. Y con esto, pues, las plantas tienen acciones terapéuticas estupendas, ¿no? Depuran. Hay depuradores hepáticos, o sea, que limpian perfectamente bien de sustancias tóxicas el hígado. El hígado mismo, que se encarga de desintoxicar, a veces se intoxica. Es el momento de utilizar las plantas para depurarse, o sea, limpiar el hígado. Tenemos plantas también que son antídotas. Antídotas desactivan, pues, todos los venenos. No solamente utilizamos la palabra antídoto para, no sé, para desactivar algún veneno de serpiente. Esta acción terapéutica también la utilizamos bastante para desactivar fármacos que están envenenando el organismo. Es la misma acción terapéutica. Utilizamos antídotos. Tonificamos el hígado porque está fragilizado, está debilitando, y es bueno fortalecerlo para que otra vez reaccione a su trabajo de manera normal o regular. Bueno, esto es lo que se hace con las plantas. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando, entonces, acerca de cómo buscar, claro, desintoxicarnos. De fármacos que están ahí, que a veces duran muchos años, eh, circulando ahí en nuestro organismo, teniendo presencia, claro, una presencia inadecuada, incorrecta, que va causando daños, disturbios, incorrecciones. Y esto hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Porque a veces pensamos que una vez que lo deja uno de tomar, pues ya se le pude al cuerpo rápido, ¿no? A veces dura, no sé, 10 años. Algunos fármacos duran muchísimo, eh. Disturbios. Hay que ver los disturbios que causa, pues, estar con toxinas químicas. Es químico el fármaco, ¿no? Entonces tenemos toxinas químicas. Entonces, pues, se puede inflamar el hígado. Es una característica común en muchas enfermedades hepáticas, inducidas por medicamentos. Recordemos, entonces, lo que puede causar. Síntomas como fatiga, malestar abdominal, náuseas. En casos más severos, pues, puede causar ictericia. También, alguna otra enfermedad que puede provocar el tener presencia de sustancias químicas en el hígado, o sea, estar intoxicado, pues, es la cirrosis hepática. Esa es una condición en la que el tejido hepático normal se reemplaza por tejido cicatricial. Puede ser el resultado de una lesión hepática crónica. Pero en algunos casos, las enfermedades inducidas por medicamentos, por fármacos, son las que contribuyen al desarrollo de la cirrosis. Puede presentarse una insuficiencia hepática. En casos graves, ¿no? El daño hepático causado por medicamentos puede llevar a la insuficiencia hepática, donde el hígado ya no puede realizar sus funciones básicas o críticas. Y esto puede poner en peligro la vida. Cáncer de hígado. En algunos casos, la lesión crónica del hígado puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de hígado. Especialmente en enfermedades hepáticas como la cirrosis. Y así, la lista es larga. Asitis, por ejemplo. Acumulación de líquido en la cavidad abdominal. Así se conoce como asitis. Esa es acumulación exagerada de líquido, ¿no? Varios líquidos, ¿eh? Bien, pues es lo que tenemos que atender, ¿no? Evitar las consecuencias para resolver antes de que se vea una situación muy crítica, muy difícil de manejar. Está con nosotros el maestro Robert Martínez. Tiene mucho conocimiento acerca de plantas y suplementos que son valiosos auxiliares para atender este tipo de padecimientos, buscar que nuevamente la función hepática se recupera a plenitud y que las toxinas, claro, salgan del cuerpo. Así que adelante, maestro. Te escuchamos. Bienvenido. Gracias, profesor, por esta oportunidad tan valiosa. Es un placer sumarme a esta charla tan enriquecedora. Hablemos de un aliado para nuestro hígado. Una planta que puede vigorizar maravillosamente el hígado. El álamo negro. Es una planta esencial en el tratamiento de las enfermedades hepáticas. El álamo negro es un excelente depurativo hepático. Nosotros en Herbolaria decimos que es una planta que limpia, que lava perfectamente el hígado, además de que expulsa las toxinas del cuerpo maravillosamente, desaloja las toxinas que se llegan a acumular en el hígado. Planta maravillosa, el álamo negro. Una planta que ocupa un lugar muy especial en la medicina tradicional por sus múltiples beneficios y aplicaciones terapéuticas. El álamo negro purifica y lava la sangre y el hígado. Tiene compuestos biactivos como los flavonoides y los polifenoles. Estos fitoquímicos han sido estudiados por su capacidad para ayudar en la eliminación de toxinas y sustancias químicas no deseadas en el torrente sanguíneo, como el plomo, el mercurio y el cadmio, metales pesados que pueden acumularse en los riñones, que pueden acumularse en el hígado y pueden dañar su función. El álamo negro activa y mejora las funciones renales. El álamo negro activa y mejora las funciones hepáticas. Además, tiene propiedades diuréticas, lo que significa que ayuda a aumentar la producción de orina. Esto es muy útil en las personas que sufren de mucha hinchazón, que retienen muchos líquidos. Mire que hay personas que se hinchan mucho de los tobillos, de las piernas, incluso llegan a presentar mucha hinchazón en el vientre, en las manos, en la cara. Haga usted uso de la planta medicinal del álamo negro. Hay que tener cuidado si usted se está hinchando, significa que tiene muchas toxinas en el cuerpo. Hay que rápidamente aprovechar esta maravilla de planta, el álamo negro. Por otro lado, los médicos tradicionales ocupan el álamo negro para reducir la hinchazón y el dolor de las articulaciones. El paciente refiere sentir las coyunturas muy tiesas, muy rígidas y también así lo refiere. Tener las rodillas muy tumefactas, incluso que le llegan a crujir. Hay que hacer uso de esta planta poderosa, planta medicinal del álamo negro. Es una planta de uso muy antiguo. Se ha empleado por generaciones como un poderoso analgésico natural. Tiene diferentes compuestos, diferentes sustancias que produce la planta para la salud humana. Lo que se llama metabolitos secundarios. Es la sabiduría de las plantas, estas sustancias que genera la planta, que produce la planta para su defensa. Frente a depredadores, frente a enfermedades, porque las plantas también se enferman. Y las plantas producen su propio, digámoslo así, medicamento a través de la fotosíntesis. Es por eso que cuando nosotros tomamos las infusiones, la planta medicinal, también estamos obteniendo todo este arsenal de compuestos que nos dan mucho bienestar, que nos dan mucha salud, mucha energía. Y uno de estos compuestos es el ácido salicílico que actúa bloqueando las señales de dolor en el sistema nervioso. Esto es especialmente beneficioso para calmar el malestar en las personas que sufren de dolores crónicos, dolores ya de mucho tiempo, ya de muchos años, dolores viejos. Así de repente lo comentan los pacientes. Tengo un dolor de una caída de hace ya bastantes años y fíjese que no se me ha retirado. Para eso se utiliza esta planta excelente, planta medicinal maravillosa del álamo negro. También se puede utilizar cuando hay lesiones por ejercicio o por mucho esfuerzo. De repente hay personas que por su trabajo tienen que mover mercancías pesadas de un lado a otro, tienen que cargar bolsas muy pesadas y esto les ocasiona mucho malestar en su sistema músculo esquelético, mucho dolor de cadera, de cintura. Incluso ya llegan a presentar dificultad para caminar, dificultad para realizar sus actividades del día a día. Hay que tomar esta muy importante planta de la medicina ancestral, planta medicinal del álamo negro. Otro beneficio muy grande que tiene la planta del álamo negro es su propiedad antipirética, lo que significa que reduce la fiebre. Se puede utilizar con toda confianza, es una planta muy bondadosa, muy amigable, incluso en niños que presenten fiebre, personas de edad avanzada que tengan este problema de fiebre. Aquí se resuelve a través de esta planta medicinal, el álamo negro. Asimismo combate las infecciones de las vías respiratorias, combate virus, combate gérmenes, combate bacterias. Gérmenes que están al acecho están esperando entrar por nuestros ojos, por nuestra nariz, por nuestra boca, por los oídos. No permita ese tipo de situaciones y utilice este valioso tesoro que nos da la madre tierra, planta medicinal del álamo negro. Adelante maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Aquí en cabina vamos a hacer las fórmulas cervales para que atiendan sus padecimientos con plantas medicinales, la mejor manera, la manera más bondadosa, más grata de atender la salud con plantas, plantas medicinales y suplementos. Le pido de favor que también proporcione un correo electrónico a donde vamos a enviar la fórmula una vez que la fórmula esté ya elaborada, tal y como lo pide. Así de esta manera, vamos canalizando prontamente las fórmulas para que le lleguen a usted sin tardanza. Bien, por otro lado, nosotros elaboramos una fórmula en el transcurso del programa. Para utilizar la planta que se pondera en el transcurso del programa. Y de esta manera hacemos una fórmula que llamamos fórmula general o fórmula del día. Y la colocamos en esa fórmula directamente en nuestra página. Ahí puede usted ubicarla, puede usted mirarla, la tiene disponible en cuanto usted lo desee con solo accesar a la página. Incluso puede reenviar a alguien que no tenga fórmula o bien puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para que le llegue hasta las puertas de su hogar. Libre de flete, libre de envío, de pago de envío. Eso no cuesta. Entonces conviene hacer pedido directamente a través de la página, a través de la página, a través de la tienda en línea. Bueno, le doy la dirección para que la visite. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que puede usted comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales de internet. Puede comunicarse a través de ex, antes Twitter, con arrobalavos-delangel, arrobalavos-delangel, o puede comunicarse a través de Facebook con el Ángel de tu Salud México, el Ángel de tu Salud México, o bien puede ver contenido en Instagram con el Ángel de tu Salud MX. También, si usted desea escuchar la repetición de este programa, pues lo puede hacer a las nueve de la noche. La página para escuchar la repetición de este programa es la siguiente, vamos anotando. www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores Tienda en Viaducto, Ciudad de México Viaducto, Ciudad de México Avenida Andrés Molina Enrique, número 4217, Colonia Asturias Entre Viaducto, Río de la Piedad y Ventura, Getena El teléfono anotamos 55-57-40-7251 55-57-40-7251 Metro que queda cerca, Metro Estación La Viga Centro de Asesoría Volaria en Pachuca, Pachuca Hidalgo Tienda ubicada en calle Boulevard Rojo Gómez, número 111 Boulevard Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco, primer piso A cuadra y media, la terminal de autobuses, frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera Anotamos el teléfono para más informes 771-719-9790 771-719-9790 Tienda en Ecatepec, Ecatepec, Estado de México Ubicada en Avenida Insurgente, número 8, en San Cristóbal Centro, en Ecatepec de Morelos, Estado de México A dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal Anotamos el número telefónico 55-57-70-6840 55-57-70-6840 Tienda en la Ciudad de México, de Centro Histórico Calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina con mesones Calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina con mesones a una cuadra de la Farmacia París Anota el teléfono, por favor 55-51-62-51-21 55-51-62-51-21 Metro cercano, Metro Pino Suárez Tienda autorizada en Nezahualcóyotl, Estado de México Nezahualcóyotl, Estado de México Calle Glorieta de Colón, número 12 Calle Glorieta de Colón, número 12 Esquina con avenida Adolfo López Mateos Colonia Evolución Teléfono anotamos 55-17-10 54-75 55-17-10 54-75 Para mayor referencia queda a un costado de la papelera Gutiérrez A un costado de la papelera Gutiérrez Y la atención es De lunes a sábado de 9 a 7 Ahora en Zumpango Zumpango, Estado de México Tienda ubicada en Plaza Juárez, número 40 Primer piso Barrio de San Juan Entre Calle Mini y José María Morelos Frente al Palacio Municipal, cruzando el parque Junto a la parroquia de la Purísima Concepción Teléfono 59-16-11 51-06 59-16-11 51-06 Tienda en la Ciudad de México de Circunvalación Dirección Avenida Niño de Circunvalación, número 1016 Letra A, Colonia Merced, Barbuena Entre Juan Cuamachin y Adolfo Corrión Acuado y media de la estación del metro de Estación Merced Teléfono anotamos 55-55-5552-0897 55-5552-0897 Son los teléfonos de nuestros patrocinadores Ahora vamos a elaborar la fórmula, la fórmula del día Que es para padecimientos o enfermedades inducidas por fármacos Vamos a ver los síntomas Para entender bien Cómo es que la persona Puede detectar el padecimiento a través de signos y síntomas Vamos a enumerarlos Vamos a mencionarlos Coloración amarilla de la piel y los ojos La parte blanca Dolor o molestias en la zona abdominal Especialmente en el área del hígado Lado derecho, abajo de la última costilla Ahí hay dolor y molestia Fuerte, intensa La persona experimenta náuseas y vómitos Ha perdido el apetito Su orina es de color oscuro Decimos como de refresco de cola Es espálidas o decoloradas Decimos como de bebé Hay un aumento de peso no explicado Bueno, la explicación es que está hinchado Sensación de debilidad y malestar en todo el cuerpo Tiene picazón en la piel Prurito, ¿no? Granitos comezonientes en la piel Experimenta dolor en las articulaciones y también en los músculos También tiene confusión Problemas de memoria y concentración Hay hinchazón abdominal Y hay una mayor propensión a hemorragias o hematomas O sea, moletones Eso es lo que Tiene como síntomas y signos La persona que tiene problemas Hepáticos Toxinas Químicas inducidas por medicamentos Bueno, para depurar efectivamente Y de manera correcta La fórmula, la fórmula del día Vamos anotando Anotamos menta verde Sábila Malvarrubia Rapóntico Hierba del pasmo Álamo negro Voy a mencionar de nuevo Menta verde Sábila Malvarrubia Rapóntico Hierba del pasmo Álamo negro Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas Una cucharada sopera de la mezcla para un litro de agua, diez minutos de hervor Se toma antes de cada alimento Antes de cada alimento Bien, ahora los suplementos, cuáles son que vamos a ocupar Anotamos isoleucina con jantiax Isoleucina con jantiax Shitake Taurina Aceites de tiburón, salmón y vitamina E Vamos a mencionar de nuevo Isoleucina con jantiax Shitake Taurina Aceites de tiburón, salmón y vitamina E De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento Una de cada una se toman antes de cada alimento El suplemento adicional, el suplemento del día para fortalecer el sistema inmune y coadyuvar Con la fórmula es el siguiente Elixir conteniendo Nispero Elixir con Nispero La clave es 5420 Clave 5420 Elixir con Nispero Se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse Y otro vasito dosificador Antes de acostarse Total dos veces al día Un vasito dosificador en la mañana a levantarse Y otro vasito dosificador Antes de acostarse Diariamente La fórmula está completa Vamos al corte y regresamos Continuamos Vamos a dar asesoría a volar ya A las personas que nos llaman vía telefónica Vamos a elaborar sus fórmulas con muchísimo gusto Iniciamos Buenas tardes ¿Con quién hablo? Hola, buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién? Blanca de Jesús adelante Disculpe que no moleste Con gusto Te entiendo, dime Yo quería saludar Muchas gracias Que amable, muchas gracias Con gusto, mujer Esta fórmula es para uno de mis familiares Él se llama Giovanni Bueno Él tiene 41 años 41 años, sí Es de 105 kilos 105 kilos, sí Mide unos 57 centímetros Sí ¿Qué le sucede? De diciembre de este año que pasó Le dio una parálisis facial Sí Él tiene descontrolada su glucosa La maneja a veces de 300 Sí Él es diabético Desde hace cuatro años No es impertenso Ya ve un poco borroso ¿Qué más? Alrededor de sus ojos Ya se le puso color negro Sí, se negreció Él tiene su boca amarga Tiene una fuerte infección de vías urinarias ¿Qué más? Le da mucha ansiedad por tomar refresco Comer Pero las verduras le dan como laxante No, no, no No les cambia Intestino Sí Solamente eso, doctor Bueno Vamos a hacer su fórmula No hay problema Con muchísimo gusto Gracias, doctor De nada Con gusto Bien Vamos a hacer la fórmula Lleva lo siguiente Vamos a utilizar malabar En este caso malabar Té zapoteco Azafrán raíz Alcacil Oreja de ratón también Aceitilla Fue lo siguiente Vamos anotando Es malabar Té zapoteco Azafrán raíz Alcacil Oreja de ratón Aceitilla Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un hito de agua Diez minutos de hervor Se toma Antes de cada alimento Antes de cada alimento Ahora los suplementos Vamos a buscar suplementos Para él Apropiados Y los tenemos claro Por supuesto Vamos anotando Acibar Gaba con betacaroteno Encina de marco Metionina Y utilizamos también Sangregado Bien Voy a mencionar Las cápsulas de nuevo Acibar Gaba con betacaroteno Encina de marco Metionina Sangregado De estas cápsulas Una de cada una Y se toman antes De cada alimento Una de cada una Antes de cada alimento Me dio gusto Atenderte Bien Atiendo a la siguiente persona Buenas tardes ¿Con quién hablo? Buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién tengo el gusto? Con Benito Miguel ¿Quién habla? Benito Miguel Jiménez Benito Miguel Jiménez Adelante te escucho Quiero una fórmula Para mi mamá Sí Con gusto ¿Qué edad tiene ella? Tiene 80 años 80 años ¿Cuánto pesa? Pues ya pesa como 60 kilos ¿Sí? ¿Qué tiene? ¿Qué le sucede? El problema es que le detectaron Que tiene cáncer en el pulmón ¿Cáncer en el pulmón? Sí ¿Qué más? ¿Cuáles son sus síntomas? Cáncer como que empieza A hincharse los pies No sé qué falla Tengue Sí Y tiene mucha dolor ¿Hinchazón de pies? Sí ¿Qué más? Este Pues luego le da dolor de cabeza Ya no quiere comer Ahora sí que Para esto cuando se le detectó El problema ese Porque ya no Este Tosía Pero ya no podía respirar Sí Entonces le sacaron Le drenaron Ahora sí que agua en el pulmón Sí Pero resulta de que hace como un mes Le volvió otra vez Y otra vez le sacaron agua en el pulmón Sí Y para esto pues el médico dijo Que se le va a hacer los quimios Pero Pues veo que no hay nada de mejoría Bien Vamos a hacer la fórmula entonces para ella Por favor Con mucho gusto Con mucho gusto Vamos anotando lo que vamos a ocupar Ocupamos para este caso Utilizamos T PAME Hoja de durazno rojo Albacca común Bálsamo del Perú Bretónica también Y necesitamos una más Hoja de guayabo Bien Mencionamos la fórmula Que es T PAME Hoja de durazno rojo Albacca común Bálsamo del Perú Bálsamo del Perú Bretónica Hoja de guayabo Mezclamos las plantas juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera para un litro de agua Diez minutos de hervor La tienen que tomar después de cada alimento Después de cada alimento Ahora suplementos Iscate Luteína Noni morinda Coenzima Q10 con vitaminas y minerales Menciono otra vez Iscate Luteína Noni morinda Coenzima Q10 con vitaminas y minerales De estas cápsulas una de cada una las toma Por favor Antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Atiendo a la siguiente persona Buenas tardes ¿Con quien hablo? Con la señora Otilia Martínez Bien Otilia Adelante te escucho Mire Tengo 65 años Si 65 años Tengo 48 kilos Si Y mido uno y medio Si ¿Qué te sucede? Mi problema ahorita Que Es del corazón El doctor me dijo Que tenía insuficiencia De la válvula Órtica Si Que entra en la sangre Pero no cierra bien Él dice que si hay más problemas Me va a poner marca paz Yo no quiero Porque para eso hay plantas Claro Vamos a fortalecer tu corazón Tengo arritmia Se me acelera el corazón De repente Se me sube la presión Si Y lo que más miedo me da Son unos brinquitos Que me dan en el pecho Entre el pecho Y desbajito en la garganta Son unos brinquitos Y eso se me hacen como Que me quiero hasta morir Desmayar Tengo dolor Y opresión Y eso Me dan mucho pendiente Porque a veces Sando sola En la calle Si Y me falta el aire Y por esas causas Me dan unos nervios Y una ansiedad Y un miedo Si Que hasta se me sale El corazón Y entonces El otro día Fui a los A dar al hospital Y dijeron No pues Lo que tienes Es crisis y ansiedad La vamos a mandar Con el cardiólogo Lloro mucho Me asusto mucho Se me acelera El corazón De cualquier cosa Si Y luego A veces traigo Las palpitaciones Las pulsaciones A más de 100 Son a 150 Y hay veces Que las traigo A 50 Entonces traigo Mucho desajuste Bueno Días pasados Me enfermé De fiebre Dolor de huesos Y traía Este Una fiebre Muy fea Y me dijo El cardiólogo Que eso Me dañaba Mi válvula Horta Bueno Vamos a hacer Tu fórmula Y cliro En el oído Izquierdo Me arde Me arde mucho La nariz Y traigo Así como Los oídos Necesito Necesito hacerte Tu fórmula Para que ya Nos alcance El tiempo Si ya te comprendí Bastante bien Que te sucede Vamos a fortalecer El corazón Vamos a darle Más energía Más fuerza Para que Agarre su ritmo Como se dice Coloquialmente No tengas arritmias Bueno Es lo siguiente Este Otomi Raíz de lima dulce Guayacol Grama también Yantén de agua Mercadela Milenrama De una vez Bueno Fue lo siguiente Teotomi Raíz de lima dulce Guayacol Grama Yantén de agua Mercadela Milenrama Meclamos las plantas Juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un hito de agua Diez minutos de hervor Hay que tomarlo Después de cada alimento Cápsulas DHA Con vitamina E Acerola Con vitamina C Lipasa Con vitamina B2 Y necesitamos también Flor de aloe Ahora sí DHA Con vitamina E Acerola Con vitamina C Lipasa Con vitamina B2 Flor de aloe De estas cápsulas Una de cada una Se toman antes De cada alimento Me gusta atenderte Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía También muchas gracias Al maestro Rubén Por su participación Gracias Rubén Gracias profesor Y me despido Con una frase De Oprah Winfrey La misma luz Que ves en los demás También brilla Dentro de ti Hasta luego Estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud 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 El Ángel de tu Salud